Acá estamos haciendo el torneo de aniversario de Playa Unión. Somos aproximadamente 40 jugadores. Las categorías son de 0 a 19 y de 20 a 36. Están viniendo muchos socios, se está haciendo conocer cada vez más el club. Hemos mejorado con el tema de la cancha, trabajando en el clubhouse. Vamos a tener un clubhouse donde la gente se va a poder reunir, poder almorzar y pasar momentos más gratos. Así que todos los fines de semana hay muy buena convocatoria de socios y no socios. También está viniendo gente de otros lugares. Ha venido gente de Comodoro a jugar, de Madrid, de Trelew también. Así que bueno, contentos. El 12 de diciembre tenemos la fiesta anual del club, que también hay una convocatoria muy grande de socios. Somos como alrededor de 60 socios. Así que bueno, progresando de a poquito.